Se ubicó Perla del Austro, va a ingresar Correlato. Va a ubicarse a Dios, es tremenda Cieneguilla. Preparándose. Partieron Bad Boy por fuera de la delantera, salió algo de mejorada Cieneguilla. Correlato pasó al primer lugar, por los palos lo hace Ayam Blaliz, pasa al primer lugar. Segundo queda Perla del Austro, tercero Correlato, cuarto Gracias por venir, quinto Lady Violet. La sexta ubicación por los palos, queda a Dios, ya están en tierra derecha. Ayam Blaliz en la delantera. Segundo Gracias por venir, los cuatrocientos, tercero Perla del Austro, cuarto Lady Violet. Violet, quinto Bad Boy, sexto Correlato. En la séptima ubicación, queda Ojo de Alcón, doscientos metros finales. Gracias por venir, a corta distancia por los palos, pasa al primer lugar. Segundo Lady Violet, está al segundo lugar y a corta distancia. Mantiene la delantera. Gracias por venir, pescueso de ventaja. Segundo Lady Violet, gana Gracias por venir a Lady Violet. Tercero queda Ayam Blaliz en el cuarto, Ojo de Alcón, quinto Bad Boy, sexto Perla del Austro, séptimo Adiós, octavo Cineguilla, noveno Correlato. Las últimas ubicaciones quedan estremendas. La zona es móvil. 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 Décimo, tercera carrera Primero, el cinco, gracias por venir Segundo, el tres, Lady Violet Tercero, el tres, I am Blacklist Cuarto, el cuatro, Ojo de Halcón Quinto, el doce, Bad Boy Ganada por tres cuartos de cuerpo El tercero, un cuerpo El cuarto, un cuerpo y medio El tiempo, cincuenta y siete segundos y noventa y cuatro centésimas Preparador, Rodrigo Silva, la sala de peso Preparándose Partieron, Bad Boy por fuera de la delantera Salió algo de mejorada, Cineguilla Correlato pasó al primer lugar Por los palos lo hace, I am Blacklist pasa al primer lugar Segundo, queda para la del austro Tercero, Correlato, Cuarto, gracias por venir Quinto, Lady Violet La sexta ubicación Por los palos Queda, adiós Ya están en tierra derecha Ahí am Blacklist en la delantera Segundo, gracias por venir Los cuatrocientos Tercero, Pera del austro Cuarto, Lady Violet Quinto, Bad Boy Sexto, Correlato En la séptima ubicación Queda, Ojo de Halcón Doscientos metros finales Gracias por venir A corta distancia por los palos Pasa al primer lugar Segundo, Lady Violet Está al segundo lugar Y a corta distancia Mantiene la delantera Gracias por venir Pescuezo de ventaja Segundo, Lady Violet Y gana, gracias por venir A Lady Violet Tercero Queda I am Blacklist En el cuarto Ojo de Halcón Quinto, Bad Boy Sexto, Perla del austro Séptimo, Adiós Octavo, Sineguilla Noveno, Correlato Las últimas ubicaciones Quedan en tremenda Queda Noveno Estásubine